Hola Roberto, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo día del Encuentro Nacional de Gestión Cultural. Es un gusto que estés con nosotros. Quisiéramos que nos compartieras algo de tu experiencia en este campo, sobre todo lo que han sido ya los productos tangibles del trabajo como gestor de la cultura. Hola, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, siempre es motivo de profunda alegría estar en México, un lugar donde nos sentimos los chilenos y los latinoamericanos también muy en casa. Bueno, hemos tenido oportunidad de conocer prácticas, experiencias, aprendizaje, gestión cultural, lo que se está haciendo en la academia, en las comunidades, las demandas, las problemáticas y por supuesto los sueños. Así que es un universo complejo, muy dinámico, muy demandante. Y respecto de eso, yo diría que encuentra todo ese conjunto de elementos a la gestión cultural en un momento, yo diría, muy interesante, donde hay muchos emergentes, como la participación ciudadana, las prácticas comunitarias, como las políticas culturales pertinentes a nivel local, el empoderamiento, la incidencia de la gestión cultural en estos mismos terrenos. Y a la vez va demandando a los gestores culturales permanentemente estarse preguntando respecto de qué están gestionando, para qué están gestionando y cómo están gestionando. Hemos podido aprender estos años de la práctica, de la experiencia, de todos estos procesos, que hay un conjunto de elementos que afortunadamente hoy día están quedando bastante en evidencia como mínimos deseables de tener presentes al momento de gestionar la cultura. La pertinencia de la planeación, que tenga que ver con las comunidades, participación ciudadana efectiva, buscar que las acciones culturales sean pertinentes, que tengan relación, ojalá, muy biológicamente con las comunidades, de un rol activo, dinámico, propositivo, crítico y creativo de los gestores culturales, de incorporar a la gestión cultural herramientas permanentemente, de esas herramientas problematizarlas, lo que sirve hoy aquí quizás no sirve mañana allá, y ese es un ejercicio que constantemente tenemos que estar haciendo. Yo diría que todo eso va configurando un escenario muy desafiante. Muy desafiante. Trabajar en gestión cultural hoy día, en el marco institucional que sea, ya bien en el ámbito comunitario, institucional, en la docencia, en la gestión pública municipal, por ejemplo, va demandando ojos muy abiertos, oídos muy dispuestos a captar lo que está aconteciendo, manos abiertas para estrechar otras y buscar caminos comunes. Caminos comunes. Creo que hay un escenario muy interesante. En tu experiencia con las comunidades, ¿cuál ha sido el aspecto que tú has considerado como el más relevante en este asunto de la formación de los públicos? Yo diría que, al menos en el caso de Chile, que me ha tocado, durante casi tres años dirigir una unidad de cultura municipal, de un municipio de casi 150.000 habitantes, de un municipio grande en la región metropolitana de Santiago, que es la constatación o la convicción de que no hay temáticas, no hay contenidos que le estén negados a ningún tipo de público. Que no hay temáticas ni contenidos que sean para ciertos públicos. Y eso tiene que ver con tanto democratizar la cultura como con la democracia cultural, ¿no? De cómo la gestión pública es capaz de generar espacios, favorecer el acceso a distintas manifestaciones culturales y artísticas. Y hago la distinción, ¿no? Esta noción tradicional de que la cultura está asociada a lo artístico ha ido privando, tanto a los públicos como a la propia gestión pública y a los propios gestores, de una noción más integral. Donde las culturas populares, las artesanías, el patrimonio, el patrimonio humano vivo, por ejemplo, pareciera ser que no caben estas definiciones tan tradicionales y estáticas. A mí me provoca una profunda alegría cuando personas, niños, jóvenes, mujeres de sectores populares tienen acceso al teatro de calidad en su localidad. Cuando la cultura es una herramienta que favorece y permite la expresión creativa, que las capacidades de la expresión creativa se desarrollen y se va generando algo que para mí es sustantivo, de que el creador, comillas, el pequeño creador, el que está ahí en un barrio que nadie conoce, se atreve a montar una obra y entiende que mostrarla al público ya es un proceso creativo en sí mismo. Si la sala está llena y aplaude, hay allí un proceso magnífico que permite que esa persona entienda que tiene capacidades de expresión creativa y que si la gestión pública la favorece, hay allí ya un escenario distinto. El yo puedo, el yo soy capaz. Y si eso se multiplica, estamos hablando de procesos de participación, de empoderamiento en la cultura. Estamos hablando de que la cultura ya no la hacen solamente los artistas, los aspectos, sino que son las propias comunidades en las que, reconociéndose en sus saberes, sus aprendizajes, pueden impulsar esos procesos. ¿Y qué mensaje le darías a todos los que ahora están como estudiantes o a los gestores independientes que están participando en este congreso? ¿Cuál sería tu mensaje para todos ellos? Que se atrevan, que se pregunten permanentemente por lo que están haciendo. Creo que las certezas de la técnica, de las metodologías, del instrumental, de las herramientas, bienvenidas sean en la mochila del gestor cultural, pero hay que desarrollar permanentemente la capacidad de cuestionar y cuestionarnos lo que estamos haciendo. Cuestionarnos la forma, cuestionarnos los modos y preguntarnos permanentemente de qué gestionamos y para qué gestionamos. Si esas preguntas están permanentemente presentes en nuestro quehacer, creo que estamos en condición de pensar una acción cultural más pertinente, más vinculada al territorio, eficaz, por supuesto, porque emerge de realidades que se han diagnosticado. Y yo diría, y una recomendación para los que están comenzando, un amor profundo por lo que se está haciendo, una indignación profunda por todo aquello que no permita el desarrollo de la felicidad humana, y una tremenda porfía y terquedad con la dificultad. Insistir, atreverse, reinventarse, problematizar, rearmar, para seguir haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias, Roberto, muy amable de tu parte. Muchas gracias.